Parecen estar listos y ya abren la compuerta, si están en carrera, Abuela Juana domina los primeros 100 metros, un cuerpo para el segundo, se coloca adentro Blanky Pleasure, a medio en el tercero, está avanzando mucho Richport, también Frosty Verde, en los 900 metros sigue Abuela Juana por un cuerpo, lucha grande en el segundo, Sodenburg, Blanky Pleasure afuera, Richport con Frosty Verde, y luego Anodejo en el sexto lugar, pasan los 7, van a los 600 metros finales, Sodenburg cabeza al frente, Blanky Pleasure en el segundo, a uno en el tercero, está corriendo Richport a uno y medio, en la cuarta posición Frosty Verde, quinto, se ha quedado Abuela Juana, ya está en la entrada de la recta final, y Blanky Pleasure domina con medio cuerpo Richport, afuera pasa el segundo a la cabeza, Sodenburg en el tercero, para el cuarto lugar, corre Anodejo, aquí en los 200 metros finales, Richport a la parte de afuera, se está emparejando con Blanky Pleasure, aquí en los 100 metros finales, la lucha fuerte Richport, está dominando por cabeza, el pescueso Richport por medio cuerpo se impone, segundo llegó Blanky Pleasure, en el tercero, en el Stanley Albuquerque, cuarto Sodenburg, el resto atrás con Abuela Juana en la última posición.